Hola, bienvenido al canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Claudia Ramírez y en este canal hablamos de arte y diseño. Y hoy vamos a hacer unas obras de arte. Vamos a pintar juntos. Para empezar, me habló un cliente. Me dijo, ocupo dos pinturas enormes de tal por cual y las ocupo en una semana. Y yo, ¿acaso me las aviento o no me las aviento? Y como soy muy entrona, dije, pues me las aviento. Y empecé a hacer todo el merequetengue, mandé a hacer los lienzos, terminé de armarlos yo, empecé a pintar. Y al último, que no alcanzó a venir porque se tuvo que ir de viaje un mes. Así que aquí tengo dos obras enormes esperando que vengan por ellas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que quedaron bien chilas y quiero que me acompañes a esta aventura. Así que vámonos a trabajar y vámonos a hacer las pinturas. Para empezar, vamos a montar la tela en este marco de madera que me hizo mi carpintero de confianza. Para eso voy a usar esta grapadora y voy a ir tensando la tela. Si quieren un video completito de cómo montar o cómo hacer sus propios lienzos, les voy a dejar en la tarjetita de arriba un tutorial que hice. Aquí estoy haciendo el yeso, que es algo que también pueden ver en ese video, para que, pues, proteger o que la pintura quede mejor. Después de eso, digo mucho después de eso, pero sí, después de eso voy a forrar todo el lienzo con una revista de Disney. Para eso voy a hacer una mezcla de partes iguales, de goma y de agüita. Así que aquí me ven, voy a poner pieza por pieza. Creo que me duró, duré una hora más o menos en poner todo, todo, llenarlo todo, porque quería que quedara súper bien pegada, no quería que se me despegara. Entonces, primero ponía una capa de la mezcla que hice, después ponía una capa en el papel y después que lo ponía, le ponía otra capa. Era un caperío, era un caperío, pero quedó muy padre, quedó muy resistente, porque arriba le iba a poner otros materiales que ahorita van a ver y no quería que se cayera. Aquí un poco de close-up para que vean cómo va quedando. Miren, ahí le pongo, súper asegurado, para que no se caiga o para que no se venga la revista de Disney. Y esta revista la ospedí por Mercado Libre, me llegaron varias. Y aquí llegamos a esta parte muy interesante donde voy a pegar estas imágenes en el lienzo. Pero antes de eso, un pequeño comercial. Sí, cómo no. Antes de seguir con el video, me encantaría invitarte a que me sigas en mis redes sociales, porque tengo TikTok, tengo Instagram y también tengo Facebook para todas las tías y tíos. Todos los días estoy subiendo chismecito del día al día, tips para pintar, tips para diseñar, tips de la vida diaria. Así que allá nos vemos. Ahora voy a empezar a pintar una Mickey Mouse y un Minnie, y un Minnie Mouse, un Minnie Mouse no, un Mickey Mouse y una Minnie Mouse. Y mientras les hago la pintadera, les quiero contar algunos datos curiosos de Minnie Mouse. Porque conocemos muchas cosas de Mickey, pero de Minnie yo no conocía que se llamaba Minerva. Y que así le decía el Minnie, pero se llamaba Minerva. Y otra cosa es que como Barbie, esta caricatura juega muchos roles dentro de las caricaturas. Es camarera, es reportera, es de todo, está Minnie Mouse, anda con todo. Otro dato curioso es acerca de Dalí. Ya ven que ahí en la esquinita de arriba está Dalí. Pues Dalí, como es conocido en el mundo mundial como subrealista, pero él en realidad empezó haciendo cómics. Qué interesante, ¿no? Otra cosa muy interesante de Dalí es que tenía una mascota muy peculiar. Era un oso hormiguero. ¿Pueden creerlo? Un osito hormiguero. Ahora vamos a platicar de Marilyn Monroe. Su nombre real era Norma. Qué raro, ¿no? O sea, Norma. Y era una lectora muy lectorina porque tenía una biblioteca con más de 400 libros. Y tenía un coeficiente intelectual de 168, que es mucho más que Einstein. Pueden creerlo, aparte de hermosa e inteligente. ¿Qué es Elvis Presley? Tenía más de 100 carros. ¿Puedes creer? Más de 100 carros. Una colección grandísima. También tenía un canguro de mascota, que también es algo muy raro. Y por último, de las rarezas de este hombre, es que le gustaban mucho los chándwiches. Los chándwiches de mantequilla de maní con plátano y con tocino. Imagínate la mezcla lanza. Y bueno, aquí está el resultado final de la obra. Disculpen el pochito. ¿Qué les pareció? Aquí le puse sprites, le puse figuritas, les puse caritas felices, les puse texto. Creo que quedó muy chila, muy colorida. Dime qué piensas. Si te interesa una de estas, déjamelo en los comentarios. Y ajá, gracias por acompañarme. Esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó y te interesa una de estas pinturas, yo te puedo hacer una pequeña réplica. Así que déjame un comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro de mis videos. Por aquí te voy a dejar un video que yo estoy segurísima que te va a gustar. Y recuerda, sueña, crea e inspira.